Vamos a preparar el camino del Señor, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. El gran Señor de la aurora, que brillará en la mañana, devorará la verdad. El gran Señor de la fuerza, que romperá las cadenas, que nos dará la libertad. El gran Señor de la fuerza, que romperá las cadenas, que nos dará la libertad. El gran Señor de la fuerza, que romperá las cadenas, que nos dará la libertad. El gran Señor de la fuerza, que romperá las cadenas, que nos dará la libertad. Y nos dará la libertad. El gran Señor de la fuerza, que romperá las cadenas, que nos dará la libertad. El gran Señor de la fuerza, que romperá las cadenas, que nos dará la libertad.